vamos a aprovechar un armario que ya tenías hemos soltado las puertas aquí las tenemos un armario bastante curioso la verdad con ornamentación flor de frutas hojas flores bien lo vamos a trabajar uno con la paletina y otro con el rodillo bueno con la paletina sobre todo vamos a ir por todos los recovecos os voy a enseñar una técnica que os va a gustar vamos a utilizar dos colores primero vamos a aplicar uno luego el otro y en algunas zonas vamos a desgastar y vamos a hacer que aparezca el de arriba que aparezca el de abajo jugando un poquito vamos a lijar luego bastante vamos a decapar en técnica del decapado que tan buenos los resultados nos da siempre segundo paso segunda capa de pintura en esta ocasión un color más clarito vale yo que por ejemplo pasado el rodillo y el color más fuerte perfila el dibujo con la manzana voy a hacer lo mismo vale voy a dejar que el color oscuro perfile un poco la fruta cogemos la lija y vamos a ir lijando pero vamos a ir jugando con la lija porque digo jugando mira si si frotamos suavecito sale la capa de abajo sale el color más oscuro si dejamos más fuerte sale la madera fíjate en el color más oscuro y debajo que está la madera le vamos a dar un aspecto limpito bonito por dentro entonces como vamos a hacer con papel de empapelar sin más podríamos también utilizar papel de empapelar y una cola de empapelar pero de esta manera lo vamos a hacer en un periquete y el resultado va a quedar bien vamos primero al centro muy importante que no queden bolsas joyo banda que bien de verdad es súper contento sea más contenta sí sí joder te ayuda a bailar conozco te ayuda un poco pero ha quedado súper bien súper bien comenzamos dándole color a la habitación pintamos las cuatro paredes en un tono azul verdoso suavecito es muy importante jugar bien con los colores para crear ambientes adecuados al espacio en este caso tenemos un color relajante que invita al descanso una vez más decimos sí a la decoración sostenible aprovechando este bonito armario de madera que ya tenía le hemos dado un nuevo aspecto de una manera muy sencilla nos centramos en las puertas hemos utilizado una técnica de superposición de colores para después con una lija darle un acabado de lo más original jugando con la madera y los otros dos tonos de pintura tan solo hace falta un poco de imaginación para convertir un biombo de mimbre en un original cabecero con el que conseguimos un aire más acogedor para la estancia para terminar con el mobiliario colocamos una mesilla de doble piso junto a la cama una lamparita de noche tampoco está de más y para aprovechar la luz diurna un store translúcido en color blanco como este es una de las opciones que mejor encaja ya veis que en pocos pasos y con muy poco dinero hemos logrado un dormitorio ideal para sergio y